saludos mi bella guatemala hace días he tenido el deseo de grabar pero debido a los muchos ataques que constantemente recibimos a los que tenemos diferentes plataformas en el sistema del internet sabemos que cada día se hace más difícil como usted sabrá nunca ha habido lo que le llamamos el libre expresión de pensamiento siempre ha habido ataques de diferentes formas primeramente por y especialmente por el gobierno que usted y yo sabemos que no quieren que se diga siempre la verdad así de que en esta oportunidad quiero hablarle de dos casos que me han llamado mucho la atención uno fue un accidente que sucedió en escuintla a principios de año de la familia perique y vázquez donde murieron cuatro jóvenes lo que quiero dar el punto he investigado he leído hecho todo lo posible una vez más antes de comentar sobre estos dos casos le recuerdo que yo no soy abogado no estudié leyes mi doctorado es en otra área pero mi hija estudió leyes así es que yo le pregunto a ella cuando cuando necesito saber algo la razón que le mencioné está esta familia perique y vázquez es porque en el accidente murieron cuatro jóvenes y de estos cuatro jóvenes que murieron y lamentablemente no se ha hecho justicia el juez que se encargó de este caso dejó libre al conductor de la camioneta a la cual causó el accidente y a la misma vez provocó la muerte de estos cuatro jóvenes al contrario en lugar de haberlo puesto en la cárcel le devolvieron su licencia y probablemente anda manejando por ahí en algún lugar el segundo caso que quiero mencionarle es el de otto pérez molina y rossana valdetti que usted ya lo conoce a el famoso juicio sobre la línea donde la cic y el ministerio público si usted lee a este acerca de lo que ha pasado ellos interceptaron más de 66 mil llamadas imagínese en tres años cuando él estuvo en el poder y aparte de eso miles y miles de correos electrónicos en los dos casos hay pruebas suficientes para llevar a juicio y ya debería estar en la cárcel cumpliendo una sentencia tal vez de muchos años a el expresidente otto pérez molina y por supuesto la vicepresidenta roxana valdetti pero como usted sabrá el sistema en nuestro país de justicia está secuestrado por muchos años ha sido secuestrado y no hemos podido recuperar absolutamente nada este es el caso típico de nuestro país donde no se hace justicia donde al rico al que tiene poder siempre la balanza está del lado de ellos el momento mi bella guatemala que hagamos algo ahora que se hará la pregunta y qué podemos hacer la única forma que tenemos es estos medios de comunicación donde podemos den denunciar todo eso que pasa y ver cómo el sistema está secuestrado el sistema de justicia a nosotros nos corresponde poder hacer algo y recuerde que cuando nosotros hablamos muchas cosas pueden pasar aunque nos traten de bloquear aunque nos traten de desaparecer de los medios de comunicación tenemos un arma muy poderosa no de matar físicamente a una persona pero el arma poderosa que tenemos en nuestra libre expresión y como le he mencionado con datos no estoy inventando una historia sino que es lo que ha sucedido despertemos guatemala de este asunto y esperemos una guatemala mejor mi nombre es william hernández